El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva aseguró este domingo en la ciudad de Recife que no parará de luchar por los derechos de los más necesitados. Lula añadió que ve un Brasil destruido por el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, al que acusó de fomentar la milicia y el obrano país. El expresidente, quien por una decisión de la Corte Suprema recobró la libertad tras los 580 días encarcelado, fue ovacionado por los miles de seguidores que desde mediodía se congregaron en la Plaza Nuestra Señora del Carmo, en pleno centro de la capital de Pernambuco. Tenga la seguridad que cada minuto de vida que tenga por delante estará dedicado a liberarnos de esta pandilla de milicianos que se ha apoderado de este país, enfatizó Lula durante el evento realizado en su honor, en el que participó nueve días después de salir de prisión. El festival, considerado un acto cultural, artístico y de resistencia, fue visto como un mitin político en el que el exmandatario se confirmó como principal figura opositora del presidente Bolsonaro, a quien Lula acusó de destruir el país. Lula abrió este domingo en Recife su gira por Brasil con el Festival Lula Libre, un homenaje para el exmandatario que estaba programado desde cuando el líder progresista estaba preso en el que aseguró que ahora la campaña Lula Libre se tenía que transformar en una campaña mucho mayor y que la única forma de sacarlo de la lucha será presentando pruebas contra él.